Buenos días, gracias por la asistencia a esta rueda de prensa que prepara el Ayuntamiento de Santa Lucía dada la visita del Diputado Nacional, don Pedro Quevedo Iturbe. El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Alcaldía, se decidió que hiciese una visita institucional al municipio primero para hablar de una subvención directa que se nos da al Ayuntamiento de Santa Lucía desde los presupuestos generales del Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica y debido a una enmienda que se presenta a los presupuestos a través de Nueva Canaria. Con este millón de euros que se ha conseguido, vamos a mejorar un depósito de abasto que el Ayuntamiento de Santa Lucía ha adquirido recientemente en el mes de diciembre para aumentar la presión en el pueblo de Sardina. El resto de la cuantía económica, alrededor de 600.000 euros, la vamos a destinar a sustituir parte de la red de saneamiento antigua y obsoleta que nos queda aún por la zona del entorno al casco de vecindario y conectar a la red general de saneamiento dos barrios de la zona alta del municipio de Santa Lucía, el Valle y el Mundí. Otra oportunidad y otra preocupación que queríamos compartir con el Diputado es cómo están los asuntos de seguridad en el municipio de Santa Lucía. Tenemos en cuenta que la seguridad ciudadana depende de la delegación del Gobierno, y llevamos mucho tiempo preocupados por el número de agentes que hay en el municipio de Santa Lucía. Hago una comparación, en el año 2007, que teníamos 53.000 habitantes, teníamos 90 policías, guardias civiles, perdón, en el municipio, y en el año 2021, con alrededor de 74.000 habitantes, tenemos 88 plazas creadas, pero hay 22 que no están ocupadas. En los últimos meses hemos tenido diferentes reuniones, o bien con la delegada del Gobierno, o bien con la subdelegada del Gobierno o con el delegado del Gobierno, para tratar de mejorar esta situación en Santa Lucía, que se reproduce por lo que vemos no solo en la isla de Gran Canaria, sino en el resto del archipiélago. Tenemos el compromiso de la delegación, pero no vemos que los medios, que los efectivos, lleguen a nuestro municipio y son muy demandados. La policía local, como no puede ser de otra manera, desde el principio, colabora de manera decidida en todo aquello que se nos solicite desde la Guardia Civil, y las relaciones son magníficas, pero evidentemente hay que aumentar el número de guardias civiles destinados al municipio de Santa Lucía, y es una labor que le compete al Gobierno. Y por eso le hemos formulado en la mañana de hoy al diputado, que si puede hacer una pregunta en el seno del Gobierno o en el Congreso de los Diputados, a ver cómo se puede solucionar esta situación y cuándo vamos a solucionar esta situación.